La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara condillo Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el torito se mete en el agua envistiendo el alberque se ha ido Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero al mayoral Los romeros de los montes le pesan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plaga Y el torito que hembra río y de canta valiente Abanicos de colores parecen su pata La, 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 la Los romeros de los montes le pesan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plaga Y el torito que hembra río y de canta valiente Abanicos de colores parecen su pata Luna sale esta noche con negra pata de cola Y un toro la está mirando entre la jara y la sombra Y en la cara del agua del río Donde duerme la luna lunera Y el torito de casa bravillo La vigila como un centinela Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche en la maná Y es pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le pesan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que bravío y de canta valiente Abanicos de colores parecen su pata Abanicos de colores parecen su pata Toda la gana Subtítulos parecen su pata Y la pierna Derecho Todo Adiós Gracias por ver el video.